La heráldica es la ciencia del blasón y el blasón es la representación gráfica en forma de escudo que contiene los emblemas y a veces también los lemas que representan simbólicamente una nación, una ciudad, un linaje, etc. Internet supone una ayuda para buscar nuestros antepasados y obtener información sobre nuestros apellidos. Sin embargo, debemos ser cautelosos y muy rigurosos con la información que obtenemos, no deteniéndonos en sólo una fuente de información, sino buscar y contrastar otras fuentes que nos permitan perfilar al máximo la evolución de los apellidos hasta nuestros días, ya que la dificultad de la lengua por sí misma y la dificultad para interpretar la letra entraña problemas a la hora de la reconstrucción de la genealogía. Las migraciones protagonizadas por la familia y el asentamiento en lugares diferentes dan lugar a la aparición de palabras en otras lenguas, carnáculas, que pueden llevar a otras interpretaciones como por ejemplo confundir un oficio con un apellido. Otro error frecuente es equivocar lugares geográficos, bien porque haya dos lugares próximos que se llamen igual, porque hayan cambiado de denominación o porque la familia se traslade de zona. Dicho todo esto, la información que he obtenido sobre nuestro apellido Lizana tengo que decir que no es ni rigurosa ni exhaustiva, todo lo contrario, es simplista e informativa y por supuesto nada contrastada, de ahí que haya elegido según mi criterio y atracción por el dato como así se hacía y se hacen los blasones o escudos heráldicos que son el producto del diseño de una institución o de un linaje, etc. Por ejemplo, me ha gustado leer, y así os lo transmito, que el origen de la palabra Lizana es francoespañola y que proviene de la palabra Lizane. Fueron muchos los peregrinos a Santiago, los que procedentes de Centro Europa, los llamados francos, recorrieron el camino de la costa durante los siglos IX y X, buscando la seguridad que no le ofrecía el camino del interior amenazado por los musulmanes. Por tanto, es muy fácil pensar entonces que uno o uno de estos lizanes se asentaran en la actual Merindade Trasmiera, en la montaña santanderina, y que desde allí migrara a la villa de Lezama, municipio de la provincia de Vizcaya, y a partir de aquí por el resto de la península ibérica. No todas las familias que llevan este apellido tienen el mismo origen. Era apellido de noble, de pueblo llano, de judíos y de conversos. Los lizanas llegaron a América, desde las Islas Canarias, sin que se pueda precisar a qué rama genealógica pertenecían. Los escudos, por tanto, como hemos visto, variaban en relación a los gustos de cada una de estas familias, ya que el escudo no es al apellido, sino a la familia o una institución. Nuestro apellido, por tanto, no sé qué heráldica puede tener, porque no he hecho ningún estudio riguroso sobre nuestro árbol genealógico, ni para mí eso es tan importante. Lo que realmente me llama la atención es cómo un lizana sencillo, Manel, humilde y con unos ojillos chispeantes, se une en matrimonio a una mujer, Antonia, de apariencia fuerte, mirada clara y rostro amable, que tuvieron siete hijos, tan humanos, sencillos como ellos. Adela Ana Angustias Antonio Manolico Manolico Pepico y Concha Con sus parejas Andrés Antonio María Luisa Amalia María María y Antonio Nos quedamos con todos ellos y sus descendientes. Amalia Amalia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video